A ti que tienes ese don de la enseñanza A ti que tienes la virtud y vocación Y muestras tus conocimientos en un aula Formando en cada niño joven cultura y educación No importa el nivel que tú impartas Ya sea kinder o universidad Sea de abolengo o sea de lo más humilde Tú tienes la noble labor de educar Felicidades hoy y siempre a todos los maestros Son los deseos de sus amigos del ISPR Al encontrarte aquel que ayer siendo un niño Tú lo educaste con esmero y atención Y yo lo encuentro siendo ya un profesionista Y al verlo así tú sientes orgullo y satisfacción Por eso hoy en el día del maestro Te decimos con esta canción Felicidades mil y gracias por tu esfuerzo La bella labor que tienes de enseñar A todos los maestros y maestras Con cariño el ESPR Un abrazo a todos en su día Por el don que tienen de educar A todos los maestros y maestras Con cariño el ESPR Felicidades mil y gracias por tu esfuerzo Un abrazo a todos en su día Un abrazo a todos en su día Por el don que tienen de educar A todas las educadoras Felicidades A las maestras y maestros de primaria Felicidades A todos los profesores de secundaria Felicidades A los que imparten en preparatorias y universidades Felicidades Y a todos los maestros y catedráticos del ISPR ¡Mil felicidades!